Todo cultivador de cannabis está expuesto a tener enfermedades en sus cultivos, es por esto que debes conocerlas para poder combatirlas. Este es un tema amplio, sin embargo, intentaremos sintetizar la información más importante y valiosa para que tengas una idea general sobre las enfermedades más comunes y sus causas para que puedas prevenir. Esto, por cierto, es el inicio de una nueva serie de videos en el canal sobre enfermedades y plagas en el cultivo de cannabis. Te invito a que revises la lista de reproducción y puedas ver el resto de los videos de esta serie. Espero que, como yo, puedas aprender algo nuevo que te ayude a tu desarrollo como cultivador de marihuana. En primer lugar, ¿qué es una enfermedad vegetal? Básicamente, una enfermedad vegetal ataca a las plantas e influye negativamente en el desarrollo de sus funciones vitales. Esto resulta en pérdidas agrícolas importantes, no solamente en el sector del cannabis, sino en general en la producción agrícola. Las enfermedades vegetales siempre están a la vuelta de la esquina. Estas enfermedades se logran a través de agentes infecciosos y abióticos. Y se puede calcular aproximadamente 100 enfermedades vegetales que podrían afectar nuestros cultivos de cannabis, específicamente el tuyo. Algunos son provocados por factores ambientales que pudiera parecer que están fuera de nuestro control. Sin embargo, cuando estamos cultivando cannabis, tenemos que recordar que nosotros podemos controlar muchas variables. Desde en dónde ponemos la maceta, en el caso de que estemos cultivando en exterior, como las horas de iluminación o los niveles de iluminación si cultivas en interior. Con lo cual, para mí no existe tal cosa como un factor fuera de nuestro control porque, vaya, podemos ser precavidos con ciertas cosas que te iré explicando a lo largo de este video. Vamos a clasificar las enfermedades vegetales que pueden atacar nuestros cultivos de cannabis en parasitarias y no parasitarias. Las enfermedades parasitarias son aquellas que se logran a través de organismos microscópicos, es decir, no los podemos ver hasta que hay síntomas ya muy avanzados que obviamente revelan que hay un problema en nuestra planta. Como la imagen que te presento, en donde ya se ha creado una especie de moho y las hojas de nuestro cultivo se empiezan a tornar negras. Y está claro que nuestra planta está enferma. Las enfermedades parasitarias se clasifican en hongos, virus, bacterias y nemátodos. Estas son las más comunes y es lo que tu planta está, por supuesto, vulnerable a enfermarse con cualquiera de estas. Te voy a decir también cuáles son las causas más comunes que provocan la aparición de hongos, de virus, bacterias o nemátodos. Si te va gustando el video, por supuesto, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te enteres inmediatamente cuando publique una nueva pieza de contenido. Continuamos. Las causas más comunes de las enfermedades parasitarias, en el caso del hongo, por ejemplo, del oidio, que es el hongo, de los hongos más comunes en cualquier cultivo canábico, es la lluvia. Cuando permites que tu planta se moje cuando llueve, recuerda que la lluvia tiene distintos niveles de pH que pueden modificar el pH total de tu planta, por lo cual la lluvia a veces también viene con polvo, viene con suciedad o basura y provoca que tu planta adquiera hongo. También el viento, recuerda que lleva polvo, lleva agentes sucios que pueden perjudicar también tu planta y que tu planta, por supuesto, que lo absorbe. Cada cosa que se sitúa en la hoja, en las ramas, en el tallo y en la tierra, lo adopta tu planta. El agua de riego también, como te comentaba, el agua puede tener más acidez y puede modificar el pH de tu planta. Los ácaros son unos insectos estilo arañas que son muy chiquitos y que provocan hongo, la presión de hongo. También la tierra puede estar sucia o se pueden introducir bichos o cualquier cosa que tenga la tierra y promueve la presión de hongo. El sustrato también, los clones y las personas. Es decir, si tú estás tocando tu planta con las manos sucias, vienes de la calle, no te lavaste las manos y así estás tocando toda la parte, toda la estructura de tu planta, pues puedes contagiar a tu cultivo con alguna enfermedad, con algún hongo, virus o bacteria. Es importante que te laves las manos. Y también aquí no lo agregué a la diapositiva, pero las semillas pueden ser también otro factor que puede determinar que salga hongo. Es decir, cuando tú estás germinando la semilla, es importante que tengas las manos limpias. Esto es básico, amigo o amiga. Realmente tener higiene básica en las manos, no solamente por COVID, sino para evitar que tu planta se enferme. Así que, bueno, también las personas, cuando viene gente de fuera de tu casa, te digo, vienen con la ropa sucia, con las manos sucias. No manipules tu planta de esta forma cuando vas llegando a tu casa. Las bacterias son, las causas son muy similares. Es decir, lluvia, viento, insectos, tales como mariposas, gusanos. O sea, cualquier insecto que se pose en tu planta puede traer una bacteria. Ya no tiene mucho sentido mencionarte más causas, ya que son muy parecidas todas. Y es bueno que tengas claro esto y tomes medidas para que a tu planta no le caiga agua de lluvia. O si hay viento, puedas, no sé, crear alguna estructura que evite que tu planta reciba mucho viento. Ahí tienes que ingeniártelas un poco, pero tienes que saber que estos factores son los que pueden enfermar tu planta. Ahora vamos a pasar con las enfermedades no parasitarias, que son provocadas por agentes no contagiosos. Es decir, que son provocadas por malas prácticas agrícolas. Algunas como niveles extremos de iluminación, humedad, temperatura, desequilibrios nutricionales, tanto por deficiencia de nutrimentos como por un exceso de ellos. Toxicidad por exceso de pesticidas. Si utilizas insecticidas, fertilizantes comerciales, el sobreuso de estos productos puede hacer tóxica a tu planta y obviamente la mata. Y daños causados por las inclemencias del tiempo. Si llega un huracán a la zona donde vives, pues obviamente se va a afectar tu planta y la puedes dar por perdida. De hecho, es algo que he notado en algunos grupos de Facebook. Hablemos también de otros factores que no son parasitarios, como el exceso y la deficiencia de riego. Son dos problemas comunes entre los cultivadores de cannabis, prácticamente entre cualquier cultivador. Obvio, tus plantas necesitan agua para su adecuada hidratación y para que posteriormente se pueda nutrir y desarrollar. Sin embargo, cualquier extremo es malo. Tanto en una deficiencia de agua, pues tu planta se va a secar, se va a deshidratar y va a morir. Como si la riegas demasiado, vas a provocar que tenga demasiada humedad. Se pudran las raíces y también favorece la humedad o el exceso de humedad a la aparición de hongos y moho. Aparte que cuando la riegas demasiado, ahora sí en ese sentido literal, dejas sin oxígeno a la tierra, por lo cual la planta no puede respirar y la ahogas. Lo que yo te sugiero es que controles el riego y siente la tierra. Puedes meter tu dedo a la tierra y se siente húmeda, tu planta no necesita agua. Si se siente ya muy seca, como muy terrosa, hidrátala. Esta es una medida muy primitiva, pero puede funcionarte. Es una buena forma de, tú como cultivador, ir aprendiendo cuando tu planta necesita agua o está bien. Lo siguiente, las deficiencias y toxicidades, revisa la cantidad de abono que le estás administrando a tus plantas. De lo contrario, sencillamente puedes matar a tu planta por una sobrefertilización. Y ojo aquí, si no tienes nutrientes, sucede que tu planta, su proceso biológico se paraliza. Se detiene totalmente, se detiene su crecimiento. En el caso de que esté en la fase de crecimiento, se va a detener esa parte. Si está en la fase de floración, tus cogollos van a quedar pequeños. Asegúrate de emplear adecuadamente todos los sustratos, los fertilizantes, tanto orgánicos como comerciales que utilices, para que tu cosecha no se eche a perder. Ten mucho cuidado con las cantidades que utilizas. Si estás usando fertilizantes comerciales, normalmente el fabricante te dice las cantidades óptimas y adecuadas que debes de utilizar. Si estás utilizando fertilizantes orgánicos, pues es más complicado que sobrefertilices tu planta, debido a que es orgánico el fertilizante, pero puede suceder. Así que mucho ojo con esto. El golpe de calor es cuando expones a tu planta a elevadas temperaturas. Y con eso me refiero a temperaturas mayores, a 30 grados. Recuerda que tu planta puede estar en una temperatura de entre 20 grados a máximo 30 grados. Y eso máximo ya es una locura. Y esto hace que, cuando expones a tu planta a temperaturas elevadas, extremas, hace que no tengas suficiente agua para transpirar, por lo que se ve incapacitada para refrigerar la superficie de la agua. Cuando pasa esto, aparecen quemaduras en los foliolos, es decir, en las hojas. En las hojas más grandes se comienzan a quemar. Y aquí te voy a comentar algo que debes de tomar en cuenta. Las cepas híbridas índicas o pura son las que se ven afectadas por golpes de sol más frecuentemente en comparación de las ativas o las híbridas ativas que resisten mejor este síntoma de golpe de calor. Ojo, hay algunas genéticas o variedades de cannabis que son más resistentes al calor porque surgieron de climas tropicales o subtropicales en donde hay temperaturas extremas, un calor sofocante y no tienen este tipo de problemas de golpe de calor. Es por esto que cuando tú compres tu semilla debes de saber las características que puedes resistir, que sepas las características y hay variedades que resisten mejor algunas cosas que otras como la humedad o el calor o la lluvia o el viento o el frío o el calor. Creo que ya había dicho el calor. Como recomendación, pon a tu planta abajo a una zona en la que no haya sol excesivo. Algo que también debes de revisar y estar pendiente es el desajuste de pH. El síntoma es un moteado naranja como el que estás viendo en pantalla que son provocados por la acidez del agua que ya te había comentado antes que quema gravemente el sistema radicular. Cuando sucede esto, las pérdidas de producción son inevitables. Es por esto que te recomiendo que revises constantemente el pH del agua y también de tu planta. Ahora, ¿qué partes de la planta atacan? Y esta es una pregunta con variantes porque dependiendo de la enfermedad es la zona de tu planta en donde se verá afectada. Lo primero, te voy a presentar las partes más comunes de las plantas que son atacadas cuando adquieren alguna enfermedad. Y lo primero es el pudrimiento de las raíces. Se ven incapacitadas para absorber los nutrientes y el agua necesaria para su correcto desarrollo. Entonces, pues se pudren las raíces y en consecuencia, pues las hojas empiezan a marchitar. Lo segundo son los vasos de Xilema. Aquí me voy a poner un poquito técnico ya que es el tejido vegetal formado por células que conducen la savia hasta la hoja. Cuando los vasos de Xilema se ven afectados, las células que conducen la savia hasta la hoja también afectan la translocación, es decir, el cambio de localización del agua y de los nutrientes dentro de la planta. Y comienzan también a aparecer machitamientos vasculares y cánceros, es decir, que se ponen café las hojas de la planta. Y salen hongos también. También, obviamente, ya que cualquiera de las dos zonas anteriores que te acabo de mencionar va a afectar las hojas. Cuando únicamente la infección se da en la hoja, interfiere de forma directa en el proceso de fotosíntesis. Y el resultado provoca la aparición de manchas de diferentes tipos, negras, rojas, cafés, amarillas. Entonces, en términos generales, la mayoría de las enfermedades vegetales hacen que las células infectadas de la planta se debiliten o mueran. ¿Qué puedes hacer? Ya que hablamos de estas enfermedades, lo más recomendable es que seas preventivo. No expongas a tu planta a una temperatura extrema si sabes que la variedad que estás cultivando no lo soporta. Puedes usar fertilizantes orgánicos en lugar de comerciales, de manera que no te expones a que sobrefertilices tu planta si eres novato, si apenas vas comenzando con tus primeros cultivos. Que, por cierto, aquí hago un anuncio y es que voy a lanzar próximamente el primer plan de nutrición para cultivos de cannabis en donde voy a enseñar a crear más de 30 fertilizantes orgánicos que puedes utilizar para tus cultivos y evitarás la sobrefertilización. Estos fertilizantes que podrás fabricar con recursos tanto gratuitos como muy económicos. Y esto te ahorra a ti el dinero de invertir en fertilizantes comerciales que, por cierto, son muy caros. Entonces, bueno, sabrás más de esto en los próximos videos. También te recomiendo que revises la descripción de los videos que subo porque te dejo links importantes ahí. Y antes de terminar de ver este video, quiero invitarte a suscribirte a Cultura Canábica Latam. Subo 5 videos a la semana y también te invito a que actives la campanita de notificaciones de YouTube para que tú sabes para qué. Descarga también la guía canábica. Es una guía de conocimientos básicos, fundamentales para entender mejor el cannabis. Y también al descargar esto, te voy a estar entregando todos los sábados a tu correo electrónico más contenidos útiles y valiosos como el que estás viendo ahorita mismo. Y contenidos que no estoy publicando en mi canal de YouTube, que se entregan únicamente por correo electrónico. Así como para enterarte del lanzamiento del plan nutricional para cultivos canábicos. Así que, gracias por ver este video. Nos vemos en una siguiente entrega de contenido para Cultura Canábica. Y por supuesto, para que tú sigas desarrollándote como cultivador canábico. Descarga la guía y suscríbete. No lo olvides.